Uuuuuu Me decís que estaba muy buena No quiero que me escuche la urea Sí, pero me decís franco si te gusta Tengo la invitación No entiendo más Yo sé que vengo a estudiar acá, pero no te conozco a vos No me conozco a los demás, y no entiendo por qué no me especificaran con qué gente iba a estar No puedo hacer eso, tengo la cámara ¿Qué hice? si No veo nada Ya no veo nada No veo nada ¿Qué es esto? Qué es esto Familbringen Cirio, Cirio, Cirio ¿Qué es esto? Lo ha encendeído Vale, vale, vale. Están en el baño. Domá. Vamos investigando para allá. Vamos para allá, vamos para allá. Hay una luz. Que hay una luz, que hay una luz de que.... Oua, miren. Los... No. Casi nos acabo. ¿Qué es esto? Escúchame. Neve, Neve. Famigas que tenemos que mirar. Escuchaste el pedo. No estoy haciendo nada. Que están cagando de verdad. Trae, trae, el móvil. El móvil ya lo cojo. Sujeta, sujeta, que voy a guardar el móvil. Shhh. Chicos. No quedamos encerrados, Neve. No te rías Se está cagando Se está cagando Escucha, quiero que se escuche Ocilio Se está cagando Que parece que eso sigue para allá Vamos, vamos a ver Hay una luz al fondo Con el móvil, con el móvil Que no se ve No tengo la diadema de la ninja Si le encuentro, ¿qué hago? Le neutralizo también ¿Qué hay ahí, Neyven? Tengo miedo Aquí también hay un cuarto ¿Qué es esto? Una habitación secreta Entra ahí, a ver, vamos a investigar ahí Hay un cable, ¿verdad? Neyven, me da miedo Creo que no tenemos que ir, creo que esto es mala idea ¿Qué hay? Hay muchos cables, me voy a quitar las gafas porque no veo nada Está lleno de cables Esto me está dando miedo, de verdad, Neyven Me estoy asustando ¿Qué hacemos? Escucho un ruido ¿Qué fue eso? Para, para Te he ido Te he ido Tú, nos han pillado, nos han pillado Tenemos que salir, tenemos que salir Sal tú, sal tú Sal tú, sal tú Sujetala tú, sujetala tú Estoy escuchando otro ruido Estoy escuchando otro ruido Tú, que estoy con el miedo Estoy con el miedo Sal, sal, sal ya Sal ya, sal ya Se desmayó Se desmayó Para Sal, 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 sal Laura, Laura, Laura ¿Estás bien? Laura, Laura, vení despertarte Laura Chicos, Laura se desmayó No, no me peguen Se desmayó, anudo Ven a la cara, ayúden Ven a la cabeza ¿Qué es esto? Se ve a la cabeza Ya le trago, ya le trago ¿Por qué le asustan? Vayan a traer algo Vayan a traer algo Tira el agua, tira el agua, tira el agua Agua con agua, la despertamos Laura, chicos Chicos, chicos, chicos No le pasa nada No se despierta, boludo No se despierta ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A buscar el colo, Giselle! ¡Vale! ¡Vamos, vámonos! ¿Y ahora qué cogemos? Yo le dije que era mala idea, chicos Yo le dije que era mala idea No, 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 mentira Él lo dijo, él lo dijo No, no, no Ya sabéis que él lo dijo No, yo no, no Yo he hecho esto, pero vamos a ver Esto es el sol, pero que pensé que podemos ir ¿Y ahora qué cogemos? No hay nada Está ahí tirada, boludo ¿Qué es el bulanje o algo? ¿Qué leo? ¿Qué es el bulanje o qué? No lo he mandado mucho Chicos, tenemos que buscar algo para despertar a Laura ¿Cómo le podemos despertar? A mí nunca se me dio mayor a día Ya sé, ya sé lo que podemos hacer ¿Qué? Le podemos, escucha Le podemos dar, le podemos echar alcohol ¿Alcohol? Hay que buscar alcohol ¿Qué quieres, aborratar la cara? No, es alcohol Es alcohol, no Es alcohol, no, Neve El alcohol de medicina Para despertar, alcohol puro Le echamos alcohol y se va a despertar Porque es muy fuerte Es muy fuerte el alcohol ¿Sí? Sí, sí, sí Le echamos alcohol Bueno, que me lo acabo de intentar, Neve Da igual Vamos a probar, vamos a probar ¿Dónde conseguimos alcohol? Yo qué sé, ¿abajo? Ya sé ¿Le podemos pedir al individuo ese que está metido? Bueno, este tiene de todo A mí me da miedo, yo creo que aquí, eh Bueno, no, si eso lo neutralizo Por favor, señor ¿Qué pasa? Tiene una bola de pelo, algo Me da miedo Necesitamos algo para despertar a una chica que se desmayó al día ¿Qué es eso? ¿Algo para...? Ay, mira, chica Que se desmayó al día Necesitamos algo para darle Aunque tiene el indicado Creo que tiene el indicado ¿En serio? Tiene hasta un cable ¿Le preguntamos por el cable? Sí, 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 sí Tú a ver si... ¡Dale, que estaba en el pesado en el piso en ese parco! ¿Con esto? ¿Con esto? ¿Qué di... Ah, con eso cogiste el cable ¿Por qué tienes un cable tú en la habitación? ¿Qué dice? No, no, no No tiene sentido Pero ¿cómo le vamos a hacer con eso? Llámale otra vez, llámale, llámale, llámale ¿Qué dijo? Mi cable Está enfermo Llámale otra vez, que necesitamos otra cosa Eso no Necesitamos algo para despertar a la chica Por eso la vamos a matar a alguien que la desviente Alcohol, dale Es otra estudiante La invitada Alcohol Sí, alcohol tiene alcohol Alcohol buena Listo, llámale Ahora le echamos alcohol a despertar Bueno, se lo pongo en una chica para cada uno Son 10 euros ¿Cómo que 10 euros? Es alcohol, ¿no? ¿Qué es eso? Mira lo que me da ¿Del bebé? Alcohol, alcohol, no de beber Alcohol para medicina Cuando te cortas o algo Es alcohol ¿Qué es alcohol para fiesta? Fiesta 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 Que no No Dilio, que están ahí Por favor, abra ya Yo también, yo también Sí Cuidado de alcohol que te noqueo ¿Cómo que 10 euros? Sí, me quiero que le damos 10 euros Debes tener 10 euros ¿Cómo? Un momento, un momento Sujeta, sujeta ¿Qué es alcohol? ¿Qué es el ruido de la moneda? ¿Qué es? Cuéntalo, cuéntalo Déjame suelta No, hay 5 Da igual, por favor, que está desmayada Que eso tan integrante de la clase Que viene a la clase No, abre, abre Dámelo, 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 por favor Por favor No, no, no No, no, no Dilio, se quedó con 3 euros Que malo los 3 euros Tengo 10 euros Tengo, tengo, tengo Toma Cambio No, no, no Primero la otra Y de alcohol, y de alcohol Son 10, son 10 Son veranlas Son veranlas Toma, ahí te voy a ver No Que eran 10 No más Pero, ¿qué le pasa a este? Está enfermo Está enfermo Ah, mira el alcohol Lo ha tirado Lo ha tirado, lo ha tirado Cógelo, cógelo, cógelo Estoy con alcohol, Evel No, no, pero ¿Y qué quieres hacer ahora con el alcohol? Yo es que no entiendo nada Da igual, sube, sube Ay, no, no Ey, Evel Evel, mira, mira Ya me sale su papel Ay, que me toque Que no, tú Pero, pero tú que estás de broma No, no, tú siempre eres de broma, ¿no? Este cerro de muerto Acá estoy, acá estoy en salvador En salvador No sé, en la boca Hay que hacerlo de esto Me he hecho un poquito ¿Qué le haces? Pero, a ver si estás ahogando Ay, me vas a ahogar No, 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 no Cuidado Se despertó Pero yo creo que le ha despertado los gritos Que estés enfermo Que estamos hablando Mi novia ¿Qué pasa, chavo? Al comer para que te despiertes Que me mientas y acá Y me lo has entusicao ¡No, no, no, no! ¡Gol, un abrazo! ¡Gol! ¡Me mostramos la nariz! ¿Qué hago? ¿Le sacan los mocos o algo? ¿Qué hacía aquí vosotros? Pasó lo del cuarto Y dije Ya, yo estoy y la tica ¿Sabes que venimos? ¡Ahhh, yo la tenía tica! Los boludos Y se metieron ahí para asustarnos ¿Entendés? ¡Ahhh, claro! Para asustarla ¡Claro! Os queríamos asustarme Podéis decir, Lidoni O sea, ¿en serio Era todo programado para asustarnos? Sí, era el único para asustarnos Pues no No, 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 esperad, esperad No sabéis lo que hemos descubierto Mira, mira que se ha abierto otra vez Mirad, mirad el espejo, abridlo vosotras No, no voy a abrir Yo lo abro por vos Hay que investigarlo No sé que hagáis Nosotros entramos hasta el fondo Una vez, ahora mismo, vamos a ir hasta el fondo Vamos a verlo, vamos a verlo todos juntos Me da miedo, ¿dónde lleva eso? ¿Quieres un pasarecho mejor? No tengo ni idea Lo acabamos de encontrar ahora mismo Pero vamos a dar aquí las clases o algo Ah, qué incómodo No sé, él Él dice Hay algo raro ahí Mirad allá al fondo Hay luz Pongo la linterna también Mira al fondo No entiendo ni idea Sí, vamos a entrar al fondo pero no hay nada Pero mirad aquí, aquí hay como un cuarto ¿Otra? Sí Pero no entiendo, esto sí que no lo entiendo Aquí no vamos a entrar Me quiero a ir, me quiero a ir Me quiero a ir Me quiero a ir Esperad, esperad Esperad, esperad Es una casita de gnomos ¿Qué casita de gnomos, amiga? Esos no sé qué mierda es, pero es peligroso Ir pasando con cuidado, eh Cuidado Mira, acá podemos meter a un invitado si queremos Sí ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hay luz? Chicos, no entiendo nada, no saben por qué estamos aquí No ¡Ah! Esperad, esperad Esperad, mirad Que hay un cepillo de dientes Que hay un cepillo de dientes Que hay un cepillo de dientes Vamos, 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 vamos Cepillo de dientes, Cilio ¿A quién traje está aquí? Yo lo uso Y si viven aquí de Spur y Spiderman No puede ser La chica La chica, la chica Toma la cola, toma la cola Toma la cola, toma la cola Toma la cola, toma la cola Toma la cola Toma la cola, toma la cola Esperen, nadie se va a ningún lado Mira, basta ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿A dónde están? ¿A dónde se van? No se van a ningún lado Sí, no vamos, porque no vamos a tener miedo Pero le podemos dar otro cuarto a algo, no se vayan ¿Dónde van? Por ahí no se bajan, por allá No, a esperar, vení, vení Vamos a la habitación Ven, ven, ven Vamos a la habitación Ven, ven, ven Vamos a la terraza y hablamos de la clara ¿Tiene terraza? Sí Vamos a la terraza, salí, salí, salí ¿En serio? Salí, salí, salí Salí a la terraza, vamos todos fuera Chicas, no pasa nada Eso es un partito, alguien se debe haber metido ahí Había un cepillo de dientes, nada más ¿Qué no pasa nada? Había un cepillo de dientes, nada más ¿Viste eso? Sí Se escuchó un ruido ¿Te escuchó el ruido? ¿Lo escuchaste? ¿Se escuchó el ruido? ¿Lo escuchaste? ¿Se escuchó el ruido? No, un bruto ruido Lo mismo son Spiderman y Deadpool No me asustes así Pero yo quería que fueran mis amigos, pero me secuestraron, no sé por qué A ellas las secuestraron dos personas A ellas las secuestraron dos personas ¿Están acá? Sí ¿Estamos todos acá? Eran dos Spiderman, miraron a por mí y me secuestraron a prueba No, Spiderman no, te llaman a nubes full No, era Spiderman Era Spiderman nada más No sé, a mí no No, eso me lo he dicho No, eso me lo he dicho No, 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 no ¡Ni gafas! ¡Aquí están los dos ahí! ¡Que se van, que se van, que se van! ¡Que se van, que se van! ¡Laura otro cuarto!